Mientras el candidato a la reelección de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al oculto plan económico que el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky implementaría en su programa de gobierno de ganar las elecciones presidenciales. Detrás de su careta democrática está la más horrenda piranía en lo político. Detrás de su engañoso mensaje de progreso y de atención social está el más salvaje paquete neoliberal capitalista que se haya conocido en la historia de Venezuela y de América Latina, el paquetazo.